Enzana, secretas miradas abiertas al puerto Con ropa tendía, secándose al viento, secándose al viento La luz desentiende, la chanca se pierde, montañas arriba A un fielo que quiere morirse deprisa, morirse deprisa Y vivir de nuevo, sin llegar a la aurora Que aquí no se duerme, que aquí no se llora Se llora pa' adentro, pa'l centro más hondo Y se hacen las cuentas peor de todo Y viene la brisa